Sí, gracias. Buenas tardes. La Ficalía de Santiago espera que en las próximas horas se entregue a las autoridades judiciales el famoso payaso de Santiago, conocido como Canqui, para que responda ante la justicia. Con esta información iniciamos el bloque desde el Cibao. Las autoridades judiciales de Santiago sospechan que el nombrado Kelvin Francisco Núñez Morel, el payaso Canqui, había salido del país, tras destaparse la denuncia de que encabezaba una red de pederastía, conjuntamente con el asistente del programa Canquimanía, el nombrado José Miguel Vargas, mientras que los familiares de los niños presuntamente abusados ya tienen un abogado. Se trata de Félix Portes. He contactado tres familias, entre un menor y dos familias. Pues este menor de edad me comenta por WhatsApp que esta persona se puso en comunicación con él por vía las redes sociales y que le requirió que mandara fotos básicamente desnudo. Decía esta persona que si él le mandaba estas fotos también iba a publicar en sus redes sociales su participación en el programa. Representativos de distintas entidades sociales del municipio Cayetano Ramosense reunieron esta mañana con las autoridades del Instituto Nacional de Agua Potable y Napa, en busca de ponerle fin a la falta del suministro de agua potable que sufren los habitantes de ese municipio, perteneciente a la provincia de Espaillat. Cayetano Ramosense ha servido del acueducto de Coramoca y da pena y vergüenza que a estos tiempos que no hay agua con una sequía tremenda, Coramoca no le sirva el agua a nuestro municipio de Cayetano Ramosense porque nosotros pagamos el agua. Cayetano Ramosense paga de 350 a 400 mil pesos de agua mensual. Yo he estado resolviendo junto con los comunitarios, el club rotario, Julio, Miguel, el grupo y nos están mandando camioncitos de agua para la comunidad pues no es lo suficiente y da vergüenza. La comisión que visitó a Napa con el propósito de empalmar el aguaducto de Salcedo con Cayetano Ramosense estuvo encabezada por el empresario agropecuario Víctor Abreo Cáceres. Nosotros tenemos un agueducto, he inaugurado, agueducto múltiple, Villatapia, Cayetano Ramosense, Zarcedo. Las tuberías están ahí, solamente es la pugna que tienen entre Coramoca y Napa. Si ahora nosotros vamos y ellos le dan el deseo de darle agua a Guanábano, Guanábano tiene agua, porque la tubería está ahí, el agueducto está ahí, el tanque está ahí. Hay solamente una pugna entre institución. Hay una planta que no está en funcionamiento, o sea, la planta vieja. Y esa es la planta que yo digo que el gobierno debe trapasársela a Coramoca para que pueda servirle agua, no solamente a Cayetano Ramosense, sino a muchas comunidades que también están teniendo problemas en el municipio de Moca, como son Las Rosas, Hinchas, Monteadentro, La Soledad, Zafarraya, Algarrobo, y pudiese llegar a algunas partes del centro de la ciudad como Uripe y algunos barrios. Así está el norte del país. Ahora paso con ustedes al estudio principal en Santo Domingo. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.